El doctor Tito Moronati Ocampo señala la plataforma de índices de dengue hemorrágico, así también como los problemas de chikungunya que ya se están dando aquí en esta colonial ciudad, principalmente en los barrios cercanos al cementerio. Sí, mira, actualmente tenemos estadísticas fidedignas reales de que no todo lo que es fiebre es dengue ni chikungunya. Sí, también tenemos otras entidades como diarreas, infecciones respiratorias, salmonellosis que nos dan fiebre. Ahorita yo lo que puedo decirte es que dentro de la plataforma real que a los pacientes que tienen síndrome febril se les hace un examen. A estos son 66 casos los que hemos tenido de síndrome febril, de los cuales 38 ya fueron descartados de chikungunya o dengue. Tenemos 20 confirmados de dengue, chikungunya nada más tenemos uno confirmado y es un importado de las costas. Estamos en espera de otros 8 resultados del laboratorio para confirmar. Hay una psicosis en TASCO que ahorita todo es dengue, todo es chikungunya, le dicen las enfermeras, los compadres, más sin embargo tienen que asistir a su centro de salud para que diagnostiquemos a través de exámenes de laboratorio. ¿Este problema no se les ha salido fuera de control? No, claro que no se ha salido fuera de control, dado que las estadísticas son muy bajas. No podemos detenerlo al 100% porque empezamos a trabajar hace 4 o 5 meses con la descacharización y TASCO es uno de los municipios que tiene menos dengue comparado a Iguala, Chispancingo, Acapulco. Por decir unas cosas, realizamos en esta semana dos descacharres contando con 7 toneladas que sacamos de Teacalco. El ejido, hemos fumigado a Cicintla, La Quebradora, Agua Blanca, el CEPE, Primaria de Teguletepec, Jardín del Panteón, Centro de Salud Suburbano, o sea, estamos trabajando al 100%. No se ha salido, claro que hay casos, definitivamente hay casos, porque no toda la gente descachariza y toda la gente que no descachariza, ellos, es la problemática que tenemos en el Centro de Salud porque impiden el trabajo del Centro de Salud. Doctor, visitamos el lunes pasado a varias personas o vecinos de la calle Benito Juárez, calle del Panteón y hay infinidad de problemas ahí porque dicen que ellos tienen chincón cuya que han resultado los estudios así, que les hicieron en el hospital regional. Yo invito a todas esas personas que me vengan a visitar. Una de las cosas es lo que el hospital dice, pero tiene que tener los resultados, y no nos ha informado el hospital, desafortunadamente, el hospital tiene que informarnos y bueno, la idea es que si me pueden venir a visitar para diagnosticarlos correctamente, aquí le podemos ir, vuelvo a repetir, hay una psicosis que todo lo que es fiebre es chincón cuya y eso es totalmente falso. ¿Podría darles la fiebre por otros síntomas? Claro que sí, tenemos las infecciones de vías respiratorias, tenemos las infecciones digestivas, tenemos infinidad de cosas que nos puede dar fiebre, no nada más dengue y chincón cuya. Más sin embargo, yo invito a la población, aquí estoy yo diario, que me venga a ver para diagnosticarlos correctamente. Vuelvo a repetir, todos los enfermeros, hasta los policías le dicen, es que es chincón cuya, eso es mentira, tenemos aquí los datos fidedignos. Y bueno, el hospital también tiene que responder por sus casos, ¿verdad? Sí, nos decían que ya no tiene abate aquí, este centro de salud. El abate ya no se usa, es tóxico para la salud, por eso se impidió el ajuste. Aquí lo más importante, quiero que sepa, tasco, que es el descacharre, no es ni el abate, ni la fumigación. Son apoyos para el descacharre, más sin embargo, por ejemplo, hay barrios que no quisieron descacharizar, mandamos los camiones y la gente se niega a descacharizar su casa. Entonces, esas familias son el riesgo para todos los demás que sí descacharizamos las casas. Por lo pronto, yo quiero invitarlos a que sigan descacharizando sus casas, que tapen los cacharros, que los laven o los volteen. Es necesario hacer eso para que ya evitemos este problema. La población juega un papel bien importante. Ya escuchamos el comentario del doctor Tito Moronati. Es así como él ya recomendó que hay que tirar todos los cacharros. Muchas veces las personas se niegan a sacar sus cosas de fierro que contienen agua y también un llamado a los vecinos de Bermeja porque ellos se han negado al descacharre, no quieren que suban los camiones de volteo a ese barrio.